Los abogados que recientemente fueron amparados en definitiva para que se respete el proceso electoral y sus resultados presentaron una nueva solicitud de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, pero esta vez en contra del Congreso de la República al asegurar que existieron irregularidades en la forma de cómo se retiró la inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. Según explican, el proceso fue llevado con prisa, saltándose los procedimientos legalmente establecidos y faltando así a la Constitución del país, detectando las siguientes irregularidades. Falta de votos necesarios para formar la Comisión Pesquisidora. Conformación inadecuada de la Comisión. Uso incorrecto de la moción privilegiada. Falta de discusión sobre el informe de la Comisión Pesquisidora. Ausencia de deliberación sobre la procedencia de la formación de causa. Falta de votación individualizada para cada magistrado. De acuerdo con lo presentado, en el amparo se impugna la decisión del Congreso de formar la Comisión con 85 votos y no con los 107 que requiere la Constitución. Los abogados aseguran que además el presidente de la Comisión denunció amenazas e irregularidades sugiriendo que la persecución a los magistrados tenía como objetivo impedir la asunción de las autoridades electas en el proceso electoral. De momento, el documento vuelve a quedar en manos de la Corte de Constitucionalidad para que estos analicen si el alegato es procedente o no.